qué transa gente bienvenidos a otro episodio más de resident evil 4 creo que es el tercero y se va a poner bueno se va a poner bueno en el último episodio si no lo han visto pues aquí está en el canal gente pudimos mejorar aquí todo ya lo único que no mejoramos fue el rifle ok porque ya nos alcanzó si podemos vender unas cosillas pero también recuerden que podemos esas cosas incrustarle gemas y que valgan más así que no mejoramos lo que es eso tampoco compramos tenemos aquí la opción de comprar bueno más bien es gratis no comprar la castigadora pero tenemos espacio porque cancelarse ese pez que está ahí nos quita muchísimo espacio gente entonces hay que deshacernos de ese pez obviamente hay que usarlo y pues vamos a seguir este episodio se va a poner bueno se va a poner bueno entonces vamos a avanzar y creo que nos quedamos aquí ok hay que ir para acá aquí era todo esto que acá está la acá está el objetivo nos tenemos que ir para allá pues vamos a darle que para luego es tarde ya andamos un poquito más fuertes por ahí con todos los loco no trae espacio con todas las mejoras que hicimos a poco no no caben más balas aquí 50 está así por lo menos por lo menos descartamos dos nada más ok ahora que me acuerdo los botones se me olvidan ok avancemos no ya empezamos ya empezamos ya empezamos la bronca la bronca aquí es los botones de teclado no me lo sé es más difícil ok ok eran los dos del mouse ala estos son reflejos estos son reflejos ya venimos estos son reflejos a ver antes de avanzar hay que ver nada más que no se me vaya hay un tesoro aquí se fijan que nos marca ahí perdón una estrella blanca que no se nos vaya a ir vamos a matar los pájaros de un tiro a ver si se puede si se puede a ver si lo hacemos venir bueno no quiso lo quería hacer venir a ver si miren ven esa serpiente que anda ahí órale saben hay que tratar de ahorrar munición lo más que se pueda no bueno que se quede aquí ahorita lo recogemos a ver vamos a ok vamos a matar a aquella serpiente también lo malo es que son nos dan huevos no loco traigo muchísima munición y esto es esto no lo puedo desperdiciar o sea esta no la puedo desperdiciar gente híjole voy a tener que dejar tres de escopeta no bueno la voy a dejar ahí y ahorita vengo por ella ok esa no la puedo desperdiciar a ver vamos a matar a aquella serpiente ok se murió vamos a venir ahorita vamos a regresar ahorita vamos a hacer que explote ese loco no sé si les doy a través del agua nada oh espera espera ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? tranquilo ok se me amontonaron aquí no pasa nada no sé de dónde llegaron pero no pasa nada no pasa nada corre, corre, corre corre, corre oye ¿de dónde llegaron esos? yo no me acordaba de esto eh ¿qué pasó? ¿qué pasó? detrás de ti no imbécil loco ¿qué fue eso? aquí no me interesa ahorrar bala porque lo que quiero más bien es hacer espacio voy a agarrar el cartucho este también ok a ver ¿cómo quedamos? es que las balas de escopeta sí me sirven mucho yo creo que voy a tener que ya con esto sí deshacerme el pescado los huevos desaparecieron espero que no haya desaparecido la TMP no que no haya desaparecido por favor ok no ha desaparecido bien no 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 se me hija de la se pasó de lanza eh deja de mover ok esto se puso difícil eh ¿a dónde vas? maldita ok entonces ahora sí gente ya ya era era momento de besar el 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 pescado y ya con eso tenemos mucha munición de de este de la UCI y eso me gusta uff una granada eso a mí me gusta vamos a acomodar un poquito aquí esto ¿cómo era? ok vamos a acomodar esto vamos a acomodar las granadas así muchas granadas eh pero esto es bueno esto es bueno ¿está bien? así perfecto traemos un friego de munición de la de la TMP eh de la de la UCI espero que no la tengan que usar por aquí porque ya no traigo balas de esto chingado sí la voy a tener que usar parece más granadas uff acá ya no hay nada uff gente la voy a tener que usar y no quería mejor voy a usar esta quiero guardarme la la munición de de la UCI lo más que se pueda misión ¿dónde está? ¿por qué no vienes por mí por aquí? ajá vente va a ser que se muera solo ven loco ahí viene excelente que no se les olvide el tesoro que no sé si ya lo agarramos creo que no lo hemos agarrado ojo si siento los controles de del teclado como que tienen cierto retraso eh un ligero lag ahí o no sé si es normal porque pues el juego no es un juego nuevo no me dio nada maldito oh por lo menos tenemos ya para la pistolita poquitas pero no gente se me olvidó lo bueno es que tenemos ahí bueno luego lo utilizamos tenemos un huevo ah me lo quitamos otro huevo bien bueno por lo menos pero me hizo perdón me hizo gastar dos balas el tesoro ¿dónde está? que está a este lado a ver allá no es ah ya lo vi ese bueno está en un nido sí ahí está me imaginé que iba a estar en un nido uy una pipa antigua a ver si nosotros la checamos no aquí no es vamos a ver si nos dice que le podemos si le podemos incrustar algo examinar dice pipa antigua pipa con una cabeza de carnera de marfil en su casoleta está cuidadosamente grabada yo creo que a lo mejor si le podemos poner algo que buena textura pues ahora sí vámonos no gente pero venimos hinchadísimos con la munición de la UCI hinchadísimos venimos hinchadísimos y eso es bueno esta parte de aquí no me acuerdo bueno voy a hacer en cuenta que no me acuerdo de muchas partes las malditas víboras de las cajas me pegaron a chingo y el machín a ver por aquí había otro tesoro ok ya lo vi es para acá para abajo para allá pero primero vamos para acá ojo y es el otro chofer bailó a vamos ándale 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 Qué bien se ve. Creo que el tesoro este va a estar en un árbol. Ah, no, está acá abajo. Ok, vámonos. Se va a poner bueno. Aunque no me acuerdo aquí bien. Cómo es la mecánica, la verdad. Brazalete de oro y perlas. Bueno. Uf, bien. Munición. A ver, hay que estar trucha por si me sale una serpiente. Y ahí va. Miren. Ahora que tenemos esta, la vamos a combinar. A esta y tenemos otro frasco completo que nos va a aumentar la vida. Excelente. Excelente. Creo que aquí tenemos para grabar. Ok, una... Aquí nos salen serpientes en los barriles. Salen en las cajas nomás. Tenemos para grabar. Y obviamente vamos a grabar. Ok. Vamos, digamos. ¿Qué? ¿Dos horitas ya? ¿Cuándo? Bueno, unos 57, dos horitas. Y vamos tranquilitos, eh. Vamos tranquilos. Esto no es un speedrun, gente. Esto... Esto es tranquilito, tranquilito. Que no se nos ha ido nada. No, todo está bien. De hecho... Sí, miren. Aquí luego vamos a regresar, creo. Y vamos a entrar por ahí. Es que no me acuerdo bien. Pero bueno. A lo que le sigue, eh. Vamos a darle. A ver si me acuerdo. Ah, qué arroz. Si no era. Si me acuerdo bien de la mecánica. ¿Cómo era? Así. Ok. Uy, está bien sensible esto. Qué raro, eh. Está bien sensible esto. Bueno, voy a hablar. ¿Qué esperabas, pinche Leon? O sea, viste a un monstruo en el agua y te subes a una lancha. O sea, a una pinche panga. O sea, ¿qué esperabas? ¿Que no te saliera? O sea, ¿qué esperabas, loco? La bestia. Primer boss, eh. Así, grande, principal. Porque vamos a decir que... Que lo de... Los bueyes de la sierra son minibosses. Pero este es el primer boss, boss. Está bien sensible, gente. Está bien sensible, gente. No. ¿A cuál le pico? ¿A cuál le pico? Ok, al D. Ah, no. Al D, al D. El D es el otro. Le estoy picando otro, eh. No, me voy a morir. No. Ok, le está picando otra teca. Ok. No nos vamos a curar, eh. Prefiero... Prefiero intentarlo de nuevo. O sea, esto de que... De que me haya quitado vida. No me gustó. No me gustó esto de que me haya quitado vida, eh. Así que no... Si me vuelve a dar, pues mejor que me mate. Le intentamos de nuevo, eh. Uf. Está bien sensible, gente. Está bien... Está bien feo, eh. Está bien feo el... O sea... Se siente muy diferente cuando apuntas con un arma, eh. Muy, muy diferente. Vamos. Ok. Bien, eh. Esta parte está sencilla. Que de hecho nos dice. Simplemente hay que esperarlo. No puedo levantar más... No puedo levantar más el arpón. Entonces lo esperamos aquí, eh. Ya, no. Yo creo que me falta uno. Yo creo que me falta uno. Y adiós. No. Uno más, eh. Uno más, uno más. Yo creo que me falta uno más. No. Uno más. Uno más. Yo creo que aquí, eh. Aquí se acaba. No me gustó que me pegara esa vez ahí. Porque realmente esto está muy, muy sencillo como para que me haya hecho daño. Muy, muy sencillo. Entonces... ¿Cuántos son? Yo creo que falta uno, ¿no? Vean cómo lo tengo lleno de arpón, eso sé. Ahí está. Ah, tengo que picar algo aquí, eh. ¿Qué será, qué será, qué será? Rápido, 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 rápido. ¿Cuál es? Al D. Ok, al parecer siempre es... La D es el principal siempre. Está chido el voce, pero sí está sencillo. Es sencillo. Me alcanzó a pegar uno, no me gustó. Pero bueno, está bien. Traemos ahí unos huevitos de gallina. Ojo, eh. ¿Se acuerdan que nos inyectaron? Ok, entonces guardamos. No, 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 no. ¡Gol! ¡Uff, delirios! ¿Seis horas, eh? Ok, entonces vamos a curarnos Vamos a aprovechar los huevillos Vamos a usar los blancos, creo que los blancos te curan menos Está perfecto Ok, traigo todo cargado Trae hierba Todas las granadas que traigo Ok, vamos a verificar aquí que no hay algo No veo nada raro, dice Elion, aquí hay algo Dice, carta anónima Hay un objeto importante oculto en la cascada Si consigues hacerte con él, podrías sacar a Ashley de la iglesia Oh, nos dejaron la nota a nosotros, eh Pero te advierto que el camino hacia la iglesia No será cosa fácil, han apostado ahí A un ser al que llaman el gigante Y que ya escuchamos en el capítulo pasado Por ahí sus gritos, sus gemidos O gruñidos más bien, gemidos Sus gruñidos, que los dioses te sean propicios Respecto a lo que está sucediendo en tu cuerpo Si estuviese en mis manos, te ayudará Pero desafortunadamente está más allá de mi poder Es de Lu, dice eso Tenemos otra granada aquí Muchas granadas, eh Y necesitamos como que más espacio Ahora Si no me equivoco, ya se abrió esta parte de acá Miren Ya, ya podemos pasar allá Entonces, creo, eh Creo que ya podemos pasar Vamos a Subirnos a la lanchita Miren, allá hay otro bagre Chingado Es que no tenemos espacio, gente No tenemos espacio para el bagre ese Pero de que ayuda a Machine, ayuda a Machine O sea, te cura toda la vida Ok Y luego, creo Creo que aquí hay algo también Sí, miren, aquí hay un tesoro Bien Sí, lo recordaba, eh Munición Subimos Ok Ya podemos pasar por aquí Y creo que es este, ¿no? No, este no es el tesoro Estos van a ser A ver Ahí está Una gema verde De hecho, a ver Creo que ese se puede incrustar, ¿no? Ok, vamos a ver Miren Combinar Ahí está, miren Ok No, no, no Examinar Ya tiene la gema verde incrustada Y obviamente esto va a costar más, eh Cuando, cuando esté completo Nos va a dar una buena lana Eh Vamos a bajar ahora No ¿Qué hago, gente? No manches Son demasiadas Demasiadas Tengo demasiadas municiones A ver Primero que nada Ojalá Que este vato Hablar Ojalá que este vato Por favor No No me tiene maletines Miren La máscara Con eso vale 10 Ya la jarra vale 10 Estas Estas yo creo que ya se pueden vender así, eh El brazalete de oro Perla, sí La pipa El rubí No sé Primero vamos a ver Si ocupamos dinero Ah, ya podemos mejorar Si ocupamos dinero, eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vendo? ¿Qué hago, gente? Es que no me acuerdo Si a este se le incrusta algo, eh Y al rubí tampoco No creo No, no creo No creo Si no, ya ni modo Pero no creo, eh No creo que se le ponga algo Ahora sí Eh Yo creo que ¿Qué usaremos más? A la escopeta Le vamos a subir el poder Y a la pistola Las dos cosas Ok Bueno Ok Eh Y esto Pues no tenemos espacio Mmm ¿Qué puedo hacer? Voy a tener que Deshacerme de un huevito Está medio raro esto Ok Voy a tener que deshacerme De ese huevo blanco Y tráeme esta munición Me interesa más Te tomo, traigo muchas cosas Con que curarme Así Vamos a A cargar esto Ok Vieron esa como Caída de FPS Es medio rara Bueno Yo sí lo noto Quizá por el Por el tipo de monitor En el que estoy jugando Pero a lo mejor Ya en el video Como en YouTube Va a estar a 30 FPS A lo mejor Bueno Sí, a 30 FPS A lo mejor No se va a notar Eh Ya es todo Vamos a verificar Que ya sea todo Ya es todo Ya agarramos el tesoro Vámonos Eh Continuamos gente Que se viene Se viene algo bueno También Se viene Ese gigante Del que habló Luis Del que habló Luis En la En la carta Vamos Esta parte de aquí Yo creo que sí Miren Ahí están los bagres Chingados Y son varios ¿Eh? ¿Se vieron? Mira Miren Son varios Chingados Me pesan Me pesan Porque Pues es para Ok Ahí hay un tesoro En medio Que no se nos va a pasar Nos sirven para curarnos Bien Una parte que no me gusta Bueno A partir de aquí A partir de aquí Esta parte se vuelve Como que Vuelve más enfadosos A los aldeanos Ahorita van a ver Por qué Eso Se empieza a salir Esa cosa en la cabeza Y es bien Enfadoso Eso Gente Es bien Enfadoso Eso Porque Muchas veces Vean Aquí es donde vamos a empezar A A gastar mucha munición Y ahí definitivamente No me No me le puedo acercar A eso me refería No me le puedo No me le puedo acercar Con el cuchillo Vean lo que me sube El huevito café Me sube más Bueno Ya el juego Se pone más enfadosito Con esas cosas Pero así es esto Así es esto Vamos a darle No me acuerdo Bien de esta parte Ah Ya me acordé Es una presa Sí Algo así Tenemos que Que abrir Sí Ya más o menos Me acordé Ok Ya más o menos Me acordé Ejeje Eje ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi ¡Cállate perro! ¿Nadie se murió? Qué loco ¿Dónde está el tesoro aquí gente? ¿El tesoro está? Ok Está adentro Vamos a tener que mover Aquí unas palancas Chéquense Vamos a tener que abrir Allá Vamos a tener que abrir Como una Pared oculta De hecho cuando abrimos Ahorita que me acuerdo Cuando abrimos Se nos dejan venir Bien machines Ahorita que me acuerdo Ahí está ¿Qué es esto? Un anillo de amba Por ahí tenemos que pasar Obviamente ahorita no podemos Hay que activar Primo el mecanismo Una hierba Loco Me lleva Esta sí la vamos a combinar De modo Vean que eso No lo agarré Qué bueno que lo vi Qué bueno que lo vi Porque no lo agarré Seguro es un ¿Qué es eso? ¿Seguro es una espinela? A ver Debería correr más rápido El lío Corre como que muy despacio Y ahora nos vamos a ir Todos hasta el otro lado Ok, subimos Y movemos Y creo que aquí es cuando Nos salen Se abre ahí La cueva Y creo que es cuando Nos salen un chingo De andianos ¿No? Creo Creo A ver Vivir es morir Vivir es morir No hemos llegado a ese lado Esa parte Vivir es morir Vivir es morir Lo que no saben Es que yo les Yo les tengo Una sorpresita aquí Eso es lo que no saben Ah no Espérate Espérate Escuché Escuché Vienen del otro lado también No atraviesan No atraviesan No atraviesan las balas No Vieron ese que saltó sin cabeza Le va a salir Una de esas cosas Bien Les dije Chingado Ahí está Lo bueno que la primera Me dio la opción De pegarle la patada Lo bueno que la primera Le destruimos Ponemos esa cosa en la cabeza El animal ese El COVID Que le salen a estos vatos Ok Munición Y entramos Perfecto Hay que revisar bien aquí Las cuevas Porque muchas veces Hay cosas arriba No hay nada Agarramos la insignia Esta Esta insignia Con esta Vamos a poder abrir La iglesia Esta es la insignia Que se necesita Para la iglesia Le piqué ese tubo Regresa a la iglesia De inmediato La seguridad de Ashley Es lo primero Ok Vamos por allá No me lo vas a decir Dos veces Mira que Chingón Se ve la La puerta ¿No? Los detalles Si noto como A ver No me acuerdo Si se los podía matar O sea Bueno A ver Ah Si se los puedo matar Ahora pinche Murciélagos La verdad es que Ni me hacen nada ¿No? O si Ni me hacen nada Y ni me dan nada Lo sé Miren Un barril vacío ¿A quién se le ocurre Poner un barril vacío? ¿Qué les estaba diciendo? Algo les estaba diciendo Se me fue el rollo ¿Qué les estaba diciendo Gente? Ya no me acuerdo Qué les estaba diciendo Volvemos a esta parte De aquí A este vato Todavía No nos vende nada Ahí tenemos la castigadora Podemos mejorar algo Pues la escopeta La capacidad Ahí está Tenemos más cosas Para vender A ver Si valen 10 mil Yo creo que Si la podemos vender Es que este Creo que sí Creo que sí se vende De 10 mil Creo que sí se vende Pero bueno Igual no necesitamos Dinero ahorita Así que no No urge No urge la vendimia Seguimos gente Ahora sí A ver Vamos a A cargar las armas Que haya que cargar Vean Vean cómo Ah Ya me acordé Que les estaba diciendo Esa como de repente Caída de FPS Y eso No sé si sea Por el mod O sea porque Pues es el juego Gente El juego también es viejo No es Esta está cargada ¿No? A ver Ok Ok Muy bien Otra hierba Loco Es que tres Tres hierbas Combinadas Es mucho O sea me sube Mucho la vida No tengo para tanto La vamos a dejar aquí Espero que no desaparezca Vean nomás Y aquí va a venir Un amigo Un amigo Que rescatamos En el pasado En el pasado Hace dos horas Rápido 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 Usa los músculos Rápido Apúrense Para aquí Rápido Rápido ¿Por aquí? Para aquí Ay Me cuento el otro Mierda Chingona Las texturas Del gigante Toma perro Ay hijo Vengo Cargadísimo Como no tiene Una idea Vengo Cargadísimo Como no tiene Una idea O sea Cree que me va a poder Hacer algo Vengo A ver Cargadísimo Gente O sea Traigo Un maldito arsenal O sea Triste los gringos En Afganistán Triste Triste los gringos En Afganistán O sea Vengo Mamadísimo ¿Por qué no le ¿Por qué no le hizo nada? Ok Hora de correr ¿Esta no les hace nada ¿O qué? Ok Esa no le hace nada Ya me di cuenta Ok Eh Creo que hablé Demasiado pronto Ah Miren Miren Quien llegó ¿Se acuerdan De mi amigo El Firulais Que salvamos al principio Cuando lo salvas Pasa eso Si no lo salvas Pues no te ayuda Y eso obviamente A nosotros Nos sirve Porque se distrae Volteate Ok Uy No me mató Ojo Yo pensé Que me había matado Hora de usar esto Nos incrementamos La vida Cargamos Yo creo que esta es la última Ya Ya Deja el perrito Deja Firulais Deja Firulais Deja Firulais Yo creo que esta es la última Ya Ya la última Loco Vieron Vieron como me dejó A uno de vida Ahora Yo no recordaba O probablemente Cuando lo jugué Las veces pasadas Yo no recordaba Que Que las granadas Este Incendiarias No le hacían daño O a lo mejor Si le hacen daño Pero no como Que no lo noquean ¿No? Yo no recordaba eso Dentro de las casas Hay cosas Bien Aquí está la Aquí está la La hierba Del principio Y por supuesto Dinero 15 mil Perfecto Y mi amigo Firulais Bueno Firulais Creo que se salvó Quiero pensarlo Ok Ya podemos hacer Otra hierba Combinar Combinar Vamos a recoger Todo lo que hay Aquí Gente Pero bien Es que veníamos Fuertísimos Traíamos Muchísimo Muchísima Munición Y O sea Veníamos Bien preparados Para este rollo Ok Eje Eje Ah ¿Saben qué? Ya podemos Comprar la Punisher Lo hubiera Comprado Antes de Arrar Todo esto ¿No? ¿Tenemos Espacio? Sí Tenemos Espacio Vamos a Comprar La gente Recuerden Que les Dije Que Yo hice Lo de Los Medallones Para Comprarla Y venderla O sea Más bien No comprarla Porque me La regalan Para Sacarla Y venderla No sé Si se Venden 10 mil O 20 mil Pero Pues es Algo De Feria Miren Ok Comprar Aquí tenemos La castigadora La Punisher Como les digo Miren Ahorita la castigadora Tiene 1.1 De potencia Yo ya tengo 1.4 Con la otra Podría ponerme A mejorarla Vender la pistola Pero Nada Después al final Al final Voy a Voy a cambiar Esta de 9 milímetros Por otra Y otra que me dan Después Creo que me la dan Hasta en el castillo Entonces La castigadora Miren 15 mil Nada más O sea Me la regalas Y te la vendo A ver Que me faltó De trucar aquí Nomás tengo El rifle Pero el rifle Igual Y la potencia De fuego Estaría bien La capacidad Esta sí La capacidad Sí Para poder Traer un poquito Más de balas Ok Entonces Guardamos Y seguimos Vámonos Hasta Pues hasta La iglesia Ahora sí Aunque vamos A regresar Ya no me acuerdo Bien Todo lo que hay que recorrer Creo que hay que recorrer Por las tablas Esas que están Ese que parece Como un precipicio A ver Sí Este que es un precipicio Ahí está la iglesia Ok Ya con Ashley Regresamos a toda esta parte De acá arriba Esta parte de aquí No la recuerdo Ah Ya me acordé Que es esto Esa parte también Ya me acordé Está complicada Loco Ok A darle A darle Gente Que nos queda Nos queda Recién todavía Para un ratito Hijo de azo Ya nos echamos A los primeros Dos bosses Yo creo que El tercer boss Va a ser hasta El siguiente capítulo Creo que no lo alcanzamos En este No sé si aquí Va a estar despejado Vean que bonita Se ve la madera Y vamos a entrar Y vamos a entrar A la iglesia Esta es una de las cosas Que no me gusta Nunca me gustaron En el recién Gente Nunca me gustaron Los perros Nunca me gustaron Nunca Nunca me gustaron Loco Nunca Nunca Los odio No Por eso Los odio Van a decir Me van a decir Los odias Porque eres un manco Y no les das Probablemente Probablemente Sea por eso De hecho Vamos a cargar La La escopetilla Probablemente Sea por eso Que los odio ¿No? Porque soy bien manco Creo que es todo ¿No? Creo que No hay nada Y ahora sí Ya podemos entrar Acuérdense que esto Fuimos a recoger Ahí a la cascada Y entramos Aquí hay que hacer Hay que resolver Un pequeño acertijo No es tan difícil La verdad Creo Creo Y ahorita voy a caer En ridículo ¿No? Así que Voy a caer Como payaso Aquí La iglesia Loco Qué bonito ¿No? Chequen Todos los detalles De las texturas Es que no se veía así O por lo menos Cuando yo lo jugué No se veía así Voy a caer aquí Una cegadora No está mal Y subimos Mientos No sé si acá atrás Hay algo Es por acá No a ver Creo que Si es por aquí Saltar Ok Miren Perdón Ahí está El jefe de jefes Lord Sadler Vamos a ir por los Antes de resolver el acertijo Vamos a ir por Esto Que la verdad O sea Comparado con otros Recién No Los acertijos De este No son Tan 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 difíciles Comparado con otros Recién Se supone que Nosotros Tenemos que formar Tenemos que acomodar Esto Y tenemos que formar La imagen Que está ahí En En el centro Entonces Según yo Este es así Y según yo El verde Según yo Este es así Y luego el azul Según yo Este es así Y lo combinamos Soy una pistola Creo que se nos dejan venir O no No me acuerdo Creo que Creo que sale gente aquí ¿No? No acuerdo Ah no La hija del presidente ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! Ok, tenemos que ir al helicóptero. Los controles. Se le agrega un nuevo nivel de dificultad al juego con Ash. La verdad es que es bien enfadoso esto. Porque a la morra la pueden matar. Y también se la pueden llevar. La cargan y se la llevan. No sé si lo mencioné al principio. Pero cuando te acabas el juego. No recuerdo si es cuando te acabas. Esta como historia separada. De Ada Wong. Cuando le atacas el juego se desbloquea. Y te dan un traje para Ashley. Que es una armadura. Entonces no la pueden cargar. O sea la intentan cargar. Y se les cae porque está bien pesada. Y obviamente resiste más el daño. O no le hacen daño o algo así. Entonces los controles son. Z. León puede dar a Ashley las horas de esperar. O sígueme pulsando la Z. Ok. Ashley el botón de acción. Dice dependiendo de la situación. León y Ashley pueden cooperar. Ok. Sí. Eso lo recuerdo. La salud de Ashley puede utilizar medicina. No solo con León. Sino también con Ashley. Ok. Y cuando Ashley cae en manos del enemigo. León fracasará en su misión. Si Ashley es asesinado o capturada. Eso ya lo sabíamos. Tiene lógica. Ok. Entonces vamos a agarrar aquí. Quito lo que podamos. Es que da una hueva andar cuidando a esta morrita. Pero es parte de... Es parte de... ¡Quédate ahí! Quédate ahí porque me van a salir unos vatos aquí. Ah, pues ya me puedo bajar por acá. Ok. La vamos a dejar ahí porque creo... Creo que entra gente a la iglesia. No me acuerdo. Sí, miren. Es que yo me acordaba. Bueno, aquí está. ¡Oh! ¿Quién está ahí? Si tú debes saber, mi nombre es Osman Sadler, el maestro de esta buena comunidad religiosa. ¿Qué quieres? Para demostrar a todo el mundo nuestro poder increíble, por supuesto. No más los Estados Unidos creer que pueden policiar el mundo siempre. Entonces, nos inyectamos a la hija del presidente en order de darle nuestro poder y luego enviársela al baño. ¡No! La morra ya le inyectaron ahí un huevo. Creo que se ha disparado algo en mi nariz. ¿Qué haces con ella? Solo plantamos un pequeño... ¡Guy! Pequeño regalito. ¡Ah! ¡There va a haber unеньcıo de un pracillo cuando ella возвращe a casa de su padre amante! Pero antes de eso... Pensé que podríarumaur 세계 a un presidente por algo de desprecio. Acáenzớ como esto, es mucho dinero... ...para mantener esta iglesia en eje season. Vercom vida y dinero llevará a ti raro nel centro, Sadler. Oh, creo que me olvidé decirte que te damos el mismo hermoso Cuando estaba inconsciente Oh, espero que te guste nuestras pequeñas, pero especiales Cuando los huevos se acercan, te serás mis papas Involuntariamente, te harás lo que digo Tengo control total sobre tus mentes ¿No crees que esto es una manera revolucionaria de promulgar la creación de uno? Suena más como una invasión aliena si me preguntes Vivir es morir Vivir es morir Ok, terminamos capítulo, gente Vamos a grabar Ya conocimos ahí al enemigo principal Sadler Ok, entonces Pues hasta aquí Hasta aquí llegamos Hasta aquí vamos a dejarle Estamos a un lado de la iglesia, en este cuartito Eh, hay que regresar por todo esto hasta acá A ver No me acuerdo, gente ¿Por qué sale todo eso cerrado? Sí, hay que regresar por acá Porque Ashley nos va a ayudar Miren Es por acá Todo esto ya lo pasamos No Estoy tratando de recordar, eh Estoy tratando de recordar Ahorita estamos en la iglesia Esta es la aldea Esta es la granjita Pero bueno Ya veremos qué pasa después Eh, pero aquí vamos Aquí vamos en la iglesia, gente Se va a poner bueno esto Ya matamos a los primeros dos voces Obviamente faltan Faltan mucho más voces Pero Ya veremos qué pasa en el siguiente episodio Sabores